Aunque contratos previamente firmados los obligaron a trabajar juntos en algunas películas más, quienes estuvieron presentes durante esas producciones notaron que, aunque en cámara aparecían los de siempre, fuera de ella no se dirigían la palabra. Este distanciamiento culminó en una ruptura definitiva, tanto profesional como personal. En sus últimas películas, ya al final de la década de los 60s, podemos ver a Capulina siendo el mismo de siempre, pero a Viruta se le percibe una actitud más incómoda e irritable. Lo más trágico de esta historia es que, a pesar de los años y las oportunidades, Viruta y Capulina nunca se reconciliaron.